Ya estaba en la capacitación y todo, justo fui a Torreón para que me dieran capacitación, vi a mis amigos del Santos y les dije, oigan, lo que necesiten, pues yo voy a estar aquí con ustedes. Y justo le dije a la persona con la que iba a trabajar en los seguros, que le digo, oye, dame una semana, porque yo había hablado a Pumas, un amigo me había conseguido el teléfono del entrenador de porteros de Pumas, y lo contacté y le digo, oye, profe, vi que salió Miguel Fraga, y dije, pues, veo que no tienen portero suplente, dije, yo voy por lo que sea, y me dijo, mira, Julio, yo te conozco, no te conozco como persona, pero te he visto jugar y siempre me ha gustado tu estilo y todo, pero pues ahorita le quieren dar chance a los chavos de cantera, te aviso, y yo, pues bueno, te aviso, ojalá llegue, y el 29 de enero a las 5 de la tarde, estaban poniendo unas cortinas en mi departamento en Puebla, donde íbamos a empezar a rentar, y suena el teléfono, y mi esposa, ya te hablaron de Pumas, así, porque ya había empezado a trabajar en una universidad, allá en Puebla, a dar clases y todo, y yo estaba viendo también citas para ver a clientes y así, y te hablaron de Pumas, ¿verdad? Y yo, ¿qué te ofrecieron? Seis meses y nada de sueldo, digo, ¿cómo ves? Dice, ¿y para qué me preguntas si vas a querer ir? Y al día siguiente, pues me fui a presentar a Pumas. Me habló Chucho Ramírez, que era el presidente deportivo en esa época, Chucho me había tenido a mí en la selección, y bueno, así que así empezó mi historia en Pumas. Pero qué padre, o sea, también el apoyo de tu esposa, ¿no? Está cañón de que... Sí, no, Valentina es rifadísima, sin ella no podría. Qué padre, y en ese momento tú, o sea, ¿qué dijiste? Voy a ir, lo voy a hacer bien, y me voy a quedar, y me va a ir bien, o...? Yo dije, a ver, para empezar, yo estaba fuera del fútbol, estaba jugando casi amateur en España, y que me quiera un equipo como Pumas, de tercer portero, dije, yo de aquí no me suelto, yo aquí me quedo siempre. Llegué, a los tres días ya era segundo portero, y después, digo, estaba Michel de técnico, Michel González, y recuerdo que el pollo que era el titular se había equivocado en un par de partidos, y Michel me dijo, me dice, Julio, si otra vez tienes un error, te voy a meter en el siguiente partido. Y justo jugamos contra León, no tuvo un partido del pollo, y me dice, Michel, el siguiente partido con Tijuana juegas tú. Me lo hice acabando el partido, perfecto. El lunes, para el torneo por COVID. Y yo, no, no puede ser. Decía, no puede ser. O sea, ya voy a jugar en Pumas, y cancelan el torneo por COVID. Bueno, nos mandan al encierro de la pandemia, el que todos tuvimos, y pues han dicho, no, pues va a regresar al torneo, no sé qué, y de repente, no, se cancela el torneo. No puede ser, porque ahora seguro van a buscar un portero. Y dicho y hecho, fueron por Tala. Fueron por Tala, cambiaron al pollo por Tala. Dije, no, pues ahora no voy a jugar. Pero la realidad es que ahí cambié el enfoque. En lugar de enojarme, que ching, ¿para qué? ¿Por qué traje a una Tala? Fue ¿para qué? Y dije, pues en mi caso, pues para aprenderle lo más posible. Y la verdad que Tala fue, creo que es un diferenciador muy importante del portero que soy hoy, porque le aprendí muchísimo en muchísimas cosas. ¿Siempre has sido como tan positivo? ¿O en tu día a día, cuando pasaban estas cosas, sí te agobiabas? No, cuando, la realidad cuando estaba en Santos, sí estaba enojado. Estaba enojado y frustrado. Estuve, yo creo que después de que me equivoqué, a que me fui a Santos, tres años estuve enojado. Estaba enojado. A ver, nunca dejé de entrenar. Siempre fui muy profesional y todo, pero la verdad es que estaba enojado. Y no disfrutaba tanto el día a día, porque yo quería jugar y sabía que tenía las condiciones para jugar, pero no había espacio. Cuando llegué a Puma, sí. Cuando llegué a Puma, sí disfrutaba todo, todo. Porque ya había pasado de perder todo a llegar a un club tan importante como Puma. Oye, volviendo un poco a cuando estuviste en España. Sí. ¿Notaste mucha diferencia entre, o sea, el fútbol en cuarta, dijiste que estaba en España más o menos, y el fútbol aquí en primera? Sí, 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 era un abismo. ¿Sí? Sí, en esas divisiones sí. ¿En qué sentido? O sea, cuando veía, una vez entrené con el equipo de segunda división. Y segunda división dije, esto es como primera división de México. O sea, es muy parecido el nivel. Ah, ok. O sea, todo eso. Ahí sí era muy parecido. Sí. Pero cuando bajaba, pues jugaba con panaderos, jugaba con gente que tenía trabajos de medio tiempo. O sea, y la realidad es que sí, sí era muy, muy, muy diferente. O sea, decía, me acuerdo del primer partido que jugué, perdimos 4-0, 4-1, y mi esposa estaba en el estadio, en el estadio, ya sabes, una tribuna de tres gradas, un frío de la fregada, yo volteaba y la veía, y me hacía, y yo así, yo le decía, no puede ser. O sea, aparte, juego y nos clavan goles. Yo decía, no, no puede ser, no puede ser. Aparte, nada que hacer en los goles. Me decía, no te quiero mucho. Nos íbamos en tren a los partidos porque no tenía coche, nos íbamos en tren, ahí andamos con la carrera en el tren. No, la verdad que fue una experiencia muy padre. ¿Y en algún momento te gustaría como volver a buscar? Me encantaría. ¿Sí? A mí me encantaría jugar en Europa. Yo tengo pasaporte español, por eso me fui para allá. Pero claro que me encantaría. Obviamente no en cuarta, te debería jugar en primera o en segunda aún lo pensaría, pero claro que me encantaría. Y hay una, ya con Pumas, hay una final de la CONCACAF, ¿no? De la Liga. Justo pasó, este... Bueno, llego a Pumas. Sí. El primer tren, cancelan ese torneo. Llega Tala. Tala, torneazo ese torneo. Lo expulsan en un partido justo contra León y el siguiente... Y ya me toca jugar los siguientes dos partidos. Juego contra... Bueno, entro contra León de cambio. Ajá. Luego juego contra el Necaxe y contra el América. Y me va muy bien los tres partidos. Obviamente después regresa a Tala. Yo nunca había jugado más de dos partidos seguidos en prevención. O sea, ahí jugué tres. Jugué medio tiempo de uno y el de Necaxe y el de la América. Yo me sentía que había jugado un torneo completo. Sí. Porque nunca había jugado. Y Tala se lesiona en el calentamiento de la última fecha. Y bueno, ya. Entro al partido, no sé qué ahora. Y sacan el estudio médico ocho semanas. Y yo, voy a jugar toda la liga. Y jugué toda la liga. Jugué contra Pachuca justo. Que ganamos, me fue súper bien. Luego en las semifinales jugamos contra Cruz Azul, que fue el de la remontada. Aquí íbamos perdiendo 4-0. Y la vuelta la ganamos 4-0. Y pasamos nosotros a la final. Pero era una lucha interna muy cañona. Porque Tala ya estaba entrenando. Él estaba intentando todo para recuperarse, para jugar. O sea, yo estaba todos los días. Doc, ¿cómo va? Doc, ¿cómo va? Y le pregunté a Tala, ¿cómo estás? Porque yo sabía que cuando él regresara, él iba a jugar. Eso lo tenía clarísimo. Pero pues era de que, ¿juego este? No sé. Cuarto de final de ida, sí iba a jugar. Cuarto de final de vuelta, sí iba a jugar. La semifinal. Dije, ¿juego o no juego? O sea, no sabía si iba a jugar o no. Sí, juego. Es el final de vuelta, ¿voy a jugar o no? Juego. Llega la final. Y la final de ida, ¿voy a jugar o no? Porque Tala ya estaba entrenando. Y a la nueva jugué la final de ida. Y para la de vuelta, Lilini decide meter a Tala. Y habla conmigo. Y me dice, a ver, lo que habíamos dicho. Si Tala dice que está, va a jugar. Y Tala jugó la final de vuelta. Ya no me tocó jugar a mí. ¿Qué tan, o sea, injusto es de que, digo, porque a veces a mí me toca verlo con algunos amigos de Andrés que son porteros. O sea, hay algunos entrenadores que sí como que dicen, ok, si te metí a ti porque el otro se lesionó y tú lo estás haciendo bien, te dejo. Porque ya lo hiciste bien. Pero hay otros que sí es como, ok, ya regreso a este, lo vuelvo a meter. Entonces, para ustedes como porteros, digo, yo sé que son amigos y son compañeros y así, pero al final, pues, es tu trabajo, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué tan injusto de repente suele ser eso de yo lo estoy haciendo bien y él vuelve y otra vez me vuelven a quitar mi lugar? Mira, fíjate, para mí, yo creo que si un portero sale por lesión, se le tiene que respetar cuando regresa. Si dice que está, cuando regresa. Para mí. Ah, ok. Porque no es por baja de inversión. No, 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 no ¡Gracias!